La Gaita La Gaita Por comer los bizcochitos que hacía Dolores Castillo Se dieron muchos bolsillos quedarse sin sus cobritos Por comer los bizcochitos que hacía Dolores Castillo Se dieron muchos bolsillos quedarse sin sus cobritos No hay quien prepare señores de aquí ni en otro país Mi cochito de maíz como Dolores Castillo Por eso en el encibillo digo que son los mejores Aunque ahora beban caña los zuleanos de aquel tiempo Recordarán el momento que tomaron coña España Aunque ahora beban caña los zuleanos de aquel tiempo Recordarán el momento que tomaron coña España Coña España es el licor de catadores conscientes Por eso constantemente lo pide el consumidor Tiene aroma y buen sabor Vive de mala sustancia por la experta vigilancia De don César, buen mayor Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó En el Zulía se cantó Gaita con gripe y tambora Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó En el Zulía se cantó Gaita con gripe y tambora Después de haber soportado la situación de la guerra Hoy la gripe nos aterrá Mientras que será arrestado Medio mundo hay sepulcado dos metros bajo la tierra No salga de emoción cantar Gaita del Antaño Nuestra Gaita con los daños Cambia amor e evolución Ahora da satisfacción Y escuchar Gaita señores Y aquellos compositores de puta y de inspiración